Escuchamos, bueno, me toca hablar ahora sobre el fundamento sin pelota Primero que nada, para hacerlo un poquito más, también me facilita también que si se hace alguna pregunta o si hace algún comentario, mejor así capaz que no tengo que hablar, solamente hablar no me traje demasiado ordenado, capaz que todos los puntos o muchos ejercicios o muchas cosas juntas porque me parece que son determinadas cosas técnicas más que nada que vamos a dar, muy puntuales y que me parece que no es necesario o no, por lo menos la manera en que lo trabajo yo no es a través de grandes ejercicios, mucho despliegue de cosas y de repente son algunos fundamentos que los trabajamos más puntuales en detenidos o de repente, si estamos hablando de una salida solamente una salida más una definición por ejemplo, y no sé cuántas salidas en toda la cancha con muchos aroes, con muchas cosas que de repente sí me hacen repetir, repetir, repetir pero que en esta etapa me parece que es más importante que nos concentremos en realizar los gestos bien hechos y de repente no quedarnos tanto en querer hacer muchas cosas o muchas variantes capaz de alguna cosa y que de repente las básicas sobre las que después se van a apoyar las nuevas variantes que hagamos, no estén bien hechas por poner un ejemplo, a veces yo ahí en Malvinas, hace algunos años me gustaba hacer con los chiquilines, con los minis, por ejemplo los que estaban más avanzados cuando hacíamos fundamento y trabajamos uno contra uno agarrar la pelota y desde la posición de triple amenaza hacer no solamente un tiempo y arrancar o cruzar sino me gustaba salir con un cambio de mano salir con una faja o hacer varios amagues en una sola salida y me parece que de repente los chiquilines salían haciendo de todo un poco capaz que el que era el más habilidoso, el más coordinado, el más prolijo técnicamente capaz que sabía hacer un montón de cosas, sí, pero en la mayoría de repente le decíamos que hiciera una salida de un tiempo que intentara llegar al aro con un pique o con dos piques y de repente había alguno, ponerle los más chiquitos en vez de llegar con dos que seguramente ya es suficiente con dos piques de repente el primer pique lo hacían en el lugar demoraba mucho en llegar cosa que para la situación real de juego una cosa es en un uno contra cero pero una cosa es al momento de jugar uno contra uno y ni hablar en un cinco contra cinco si por ejemplo un chiquilín que quiere jugar uno contra uno cuando va a quebrar a su defensa, necesita dar los piques para acá necesita venir, volver a cambiar, volver a hacer otra finta al momento que lo quiera hacer no va a poder hacer ni el primer pique no va a poder ni empezar a pasar al defensa y así con todos los gestos ya sea fundamento sin pelota como fundamento con pelota que de repente un chiquilín que no haga máxima velocidad y defina bien arriba una bandeja directa capaz que le pedimos que haga una faja y una mano cambiada y me parece que ahí es donde de repente no estamos equivocando un poco acá los temas que vamos a tocar o los fundamentos que vamos a ir tocando son la posición base sin pelota o la posición de triple amenaza como que le llamamos con la pelota en la mano las detenciones en un tiempo, en dos tiempos pivotear también los arranques y después tengo también los desmarques los cambios de dirección y ya los desmarques ya en una situación más de juego y tenía que hablar algo de corte también que el otro día estuve hablando alguna cosa ahora con respecto un poco a lo que con lo que venía diciendo anteriormente